Hemos acabado de comer y ahora nos vamos a ir a ver otra vez en la chacra En la chacra nos vamos a ver otra vez los caballos Ya veréis que preciosidad de caballos y veréis que preciosidad de sí Bueno ya veis llevamos jineteando un día, ¿no? Un día, dos días Para que baje un poquito el asado Vamos a ver un poquito la chacra Si tanto no quería comer porque dice que lo llevo por mal camino Me lleva, me lleva Si su sacrificio se comió dos porciones de lechón Bueno Sin decir Luego ya os he contado, creo que ya os he contado en otros episodios Pero os los voy a contar Que el lechón este es la mejor manera de poner un cochino cuando Gracias Cuando es la mejor manera de poner un lechón cuando ya se ha pasado de tiempo Pero no os podéis hacer una idea de cómo es el lechón Mira, aquí estamos en un La plaza En la plaza, la plaza central De plaza No, hay varias plazas en No me variegues mucho Porque se me sale el domalentino Los chinchulines No A decirle al novio a los santiamén Quisiera aclararte Algunos que están Que preciosos Y estos caballos que llevan de reata Que son los que saltan y pingan Que son los que saltan y pingan No es que se me sale el domalentino No es que se me sale el domalentino Que se me sale el domalentino Que emoción Ahora van los palos, eh Ahí van los palos Vamos a ver si se con el último ...el corazón para ver tantas emociones, que entopadas, impresionantes... Ahí está Martín Catturetti señores, a punto de pedir, pidió el caballo, el overo señores, el Picasso overo, salió para el sector derecho, no está peleando Martín Catturetti, allá se va con el rabín que arriba, pegándole el cuarto en la pared, sigue trabajando el hombre, van a entrar los zapatinadores, viene seguramente la campana, tiempo de guineteada, tiempo de aplauso, chau, de mi parte, hasta el año que viene. Si Dios, ahí está la fiesta del terreno, que va marcando, se cierra y se fue, se fue José Otegui señores, con el desconocido, y va artillando fuerte, el pino se levanta en el aire, ¡alba! Tremendo, pulentoso, bueno, me lo llevó después en la rienda y me lo descargó, a ver, a ver que quedó un poquito golpeado, che, por allá, ¿eh? Saban, el hombre que ganó, hacía la categoría grupa, a ver, a veces por ahí discutiendo algunas cosas, pero, a la final todos, este, luchando por una misma causa, que es de los comienzos, y de tantas horas lindas. El pollo de Mendizaba, a ver, a ver qué pasa, si entra abajo, eso le abriete el pico, ahí salió, pegándonos, que está, oye, está picando con fuerza, martillando allá, frente de los corrales, se entró a levantarlos, va acompañando bien, el hombre cordobés, tiempo de guineteada, tiempo de aplauso, che, para el jinete cordobés, Gabriel Roeda. Lo tenemos jineteando, y allá salió, corcoviando, en la tarde de este día, y el hombre con fantasía, toda su energía trae, ahí está el Cristian Garay, del Pago de la Barría, ahí está, jineteando, para nosotros, señores, frente del escenario, bueno, entran los apadrinadores, gracias a los organismos de guitarra gaullona, gracias compañeros de trabajo, gracias amigo Carlos Fernández, y gracias Pago querido, y toda la gente que nos visita. ...como es Mario Scurria, Roberto Millolo, que se ha llegado de la costa, se reguren, es el pico de cacho ataje, que dirán, lo abaracó en las púas en la canevada, se le pasó de largo, ay, qué lástima, no le pudo salir prendido, mirá qué linda que va la cosa, ahí va Rosado Vero, echando firme, ahí está Manuelito escarabándolo, se la va ganando, se queda suspendido en el aire, reservado, y se la gana, es un lento, tiempo, tiempo, de fineteada. ¡Qué bárbaro, eh! ...el Vasco de Cufré, en el palé quedó, arrancó puesto el Vasco, ahí lo tenemos, que lucha, se va Diosico, no levanta la púa, ahí están, secuencias importantes, se le cantea en el aire, el hombre lo va quineciendo elegante, vamos a Yacucho y solo a aplaudir, aplaudir fuerte. ¡Qué topada linda, che! Claudio Velázquez, en el palenque número 3, aquí me despido, queda Alejandro Amores en el Miseria, para Pellejero, Facundo Pratula, en el puestero, con Roberto Aleo, Joaquín Otega, en el pesado de Margarit, y Roberto Suárez, en el trineo de la marca de Fernández. ¡Ahí está! Ese es el rodeo, con las caras. ¿Sabía tranquear una par de algunas, llevo a padrina? El corral a la cocina, a padrina, aún por los perros. Y a la hora de ver las poas, como Orqueta lo tocó en la panza, para despertarlo, ahí está, echando firme el cordillo, va defendiendo el lombo, le zarandera, que ya no empezó la lucha, baila la gorra, pero el hombre va como pegado, ¡ay! ¡Se la va ganando! ¡Se la va ganando! ¡Elega! ¡Hombre! ¡Bien! 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 El puestero de Roberto Leo, y en el palenque número 3, Joaquín Otegi, en el pesado, salió, salió tirando con todo, no lo veía, ¡apa! Volvió al recaudo el hombre bueno, el criterio, y hablarle Gustavo de Abelcio, mi amigo, salió, lo manoteó por la bátula, se llama, salió tirando para arriba, es buena la camorra, bien sentado en el recaudo, lo viene, lo viene pedaleando también, medio hecho maleta, la va a ir ganando, lo vamos a ir acompañando, con un aplauso, claro que sí, el Facundo Pratula me queda, Joaquín Otegi, en el palenque número 3, en el pesado del negro, Roberto Ángel Margarich, y Roberto Suárez, de Coronel Vidal, del sur, los Waldo Fernández, de Cacharí, el trineo, son los dos últimos pingos, y decía, con un montón de virtudes, al hombre, le tengo fe, quiero el afecto, le entregue justo, que así, le llegue a comenzar la faena, es del pago en Madalena, se llama, Joaquín Otegi, allá está gireteando, se hizo maleta, y lo va, ay, 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 bueno, cada cual se baja como quiere, decía una vieja, le vamos a descoigar, el aplauso, porque no se cayó de un banco, Carlos Molina, sentencioso, capataz de campo, me levanta el revén, que nos vamos, con la última monta, Roberto Suárez, de Coronel Vidal, un pingo de Cacharí, señores, che, me negro, que nos va a ganar también, fíjate vos, el aplauso fuerte, el aplauso fuerte, para un hombre, que salió a jugarse, y no se cayó de un banco, tampoco, se cayó de uno de los buenos pingos, del sur, dos bandos patantes, gracias, fiesta del ternero, buen trabajo, a decirle al novio, en un santiamén, quisiera aclararte, algunos detalles, que precioso, las emociones de quedar inscritos, donde pasen algunos años, esos recuerdos, hablando con sus hijos, hablando con sus hijos, vamos, bravo, qué caballo, y estos caballos, que llevan de reata, que son los que, ellos ganan de su lado, pero bueno, esos son los que saltan, y pingan, y caeco, bienvenido a esta tienda, que a ustedes le van, el mejor visionario del país, familia de la que tiene, este es el noche, el mundo, tu emoción, el trabajo, como que la verdad, el mundo, con la cual la actividad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, ahora van a los palos, ahí van a los palos, vamos a ver si sacó el último, el corazón, para ver tantas emociones, que entopadas, impresionadas, ahí está Martín Catónez, señores, a punto de pedir, pilló el caballo, el overo, señores, el Picasso, overo, salió para el sector derecho, no está peleando Martín Catoretti, allá se va con el revén que arriba, pegándole el cuarto en la pared, sigue trabajando el hombre, van a entrar los apadrinadores, viene seguramente la campana, tiempo de jineteada, tiempo de aplauso, chau, de mi parte, hasta el año que viene, si Dios, hace la fiesta del torero, que va marcando, se cierra, y se fue, se fue José Otegui, señores, con el desconocido, y va, artillando fuerte, el pino, se levanta en el aire, alba, tremendo, pulentoso, bueno, me lo llevó después en la rienda, y me lo descargó, a ver, a ver, que quedó un poquito golpeado, che, por allá, el hombre que ganó, ayer la categoría, grupa, a ver, a veces por ahí, discutiendo algunas cosas, pero, a la final, todos, este, luchando por una misma causa, que, de los comienzos, y de tantas obras lindas, pollo de Mendizábal, a ver, a ver, que pasa, si entra abajo, eso en la rienda, el pico, ahí salió, pegando, lo que está, suya, está picando con fuerza, partillando allá, frente de los corrales, entró a levantarlos, acompañando bien, el hombre cordobés, tiempo de jineteada, tiempo de aplauso, che, para el jinete cordobés, Gabriel Roeda, lo tenemos jineteando, y allá salió, corcoviando, en la tarde de este día, y el hombre con fantasía, toda su energía, trae, ahí está, el Cristian Garay, del Pago de la Barriga, ahí está, jineteando, para nosotros, señores, frente del escenario, bueno, entran los apadrinadores, gracias, a los organizes, guitarra, gaullona, gracias, compañeros de trabajo, gracias, amigo, Carlos Fernández, y gracias, Pago querido, y toda la gente, que nos visita, como es Mario Escudia, Roberto Milloro, que ya ha llegado, de la costa, se reguren, es el pingo, de cacho, ataje, que dirán, lo abaracó, las púas, a la canevada, se le pasó de largo, ay, que lástima, no le pudo salir, prendido, mirá, que linda, que va la cosa, ahí va, el rosado, vero, echando firme, ahí está, Manuelito, escarbándolo, se la va ganando, se queda suspendido, en el aire, reservado, y se la gana, es un lento, tiempo, tiempo, que bárbaro, el vasco de Cufré, en el palenque 2, arrancó puesto el vasco, ahí lo tenemos, que lucha, se va a Diosico, no levanta la púa, ahí están, secuencias importantes, se le cantea en el aire, el hombre lo va quineando elegante, vamos a Chacucho, y son aplaudir, aplaudir fuerte, que topada linda, ché, que pasa ahí, Claudio Velázquez, en el palenque, número 3, aquí me despido, queda Alejandro Amores, en la miseria, para Pellegero, Facundo Pratula, en el puestero, con Roberto Aleo, Joaquín Otega, en el pesado, de Margarit, y Roberto Suárez, en el trineo, de la marca de Fernández, ahí está, ese es el rodeo, con la cara, sabía tranquear, una par de algunas, yego, padrina, el corral, a la cocina, a padrina, o por los perros, y a la hora, de ver las poas, con porquetas, lo tocó en la panza, para despertarlo, ahí está, echando firme, el cordillo, va defendiendo, el lomo, el zarandera, que ya no empezó la lucha, baila la gorra, pero el hombre, va como pegado, ahí se la va ganando, se la va ganando, y le gana, el hombre, el hombre, tiempo de quireteada, para Claudio Velázquez, en el puestero de Roberto Leo, y en el palenque número 3, Joaquín Otegi, en el pesado, salió, salió tirando con todo, no lo veía, apavoteó el recabo, el hombre bueno, el criterio, ni hablar de Gustavo Arabello, mi amigo, salió, lo manoteó por la fratura, se llama, salió tirando para arriba, es buena la camorra, bien sentado, en el recaudo, lo viene, lo viene pedaleando también, medio echó maleta, la va ganando, lo vamos a ir acompañando, con un aplauso, claro que sí, el Facundo Pratula, me queda, Joaquín Otegi, en el palenque número 3, en el pesado, del negro Roberto Ángel Margarich, y Roberto Suárez, de Coronel Vidal, del sur, los Waldo Fernández, de Cacharía, el Trineo, son los dos últimos pingos, y decía, con un montón de virtudes, al hombre le tengo fe, quiero el afecto, le entregue justo, que así le llegue a comenzar la faena, en el pago en Madalena, se llama Joaquín Otegi, allá está gireteando, hizo maleta, y lo va, bueno, cada cual se baja, como quiere decir una vieja, le vamos a descolgar, el aplauso, porque no se cayó de un banco, Carlos Molina, sentencioso, capataz de campo, me levanta el revén, que nos vamos, con la última monta, Roberto Suárez, de Coronel Vidal, un pingo de cacharí, señores, che, me negro, que lo va a ganar también, fíjate vos, el aplauso fuerte, el aplauso fuerte, para un hombre, que salió a jugarse, y no se cayó de un banco, tampoco, se cayó de uno, de los buenos pingos, del sur, dos bandos patantes, gracias, fiesta del ternero, un trabajo, y no se cayó de un banco, y no se cayó de un banco,